Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. No estamos en la cocina, pero ya muy pronto me voy a ir para compartirles las recetas de hoy. Ideas fáciles y saludables para poder resolver durante toda la semana las cenas. A veces nos pasa que después de un día del mucho trabajo, una jornada larga, queremos comer algo muy sabroso que no sea culposo y no tenemos tiempo o estamos desganados. Quédense por favor hasta el final. Voy a mostrarles cómo van a poder resolver toda la semana estas cenas con un pasito previo y también opciones deliciosas para poder combinarlas. Por los ingredientes no se preocupen, durante la preparación van a estar saliendo aquí abajo. También les voy a dejar en la caja de información mi página, cocinadeadi.com, donde ya está disponible mi recetario digital, El Placer de Comer Sano. Al final de este video les voy a dejar tres recetas más y también a lo largo de toda la preparación aquí arriba hay un círculo con la letra I. Cinco ideas más para que así puedan resolver no solamente las cenas de una semana, sino de todo el mes. Empezamos con unos pasos previos que nos van a poder permitir tener alimento siempre listo para toda la semana. Voy a desinfectar un manojo muy generoso de perejil con un bactericida. Agrego 10 mililitros, puedes sustituirlo también con vinagre blanco. Sumerjo las hojas, las dejo por 10 minutos y después de ese tiempo las saco, las enjuago y las escurro. Aquí arriba te voy a dejar una tarjeta donde podrás ver otras opciones para lavar, desinfectar y conservar por más tiempo diferentes tipos de hoja verde. Una vez que esté listo vamos a reservarlo. Voy a preparar tres mezclas de sabores para tener variedad en la semana. La primera voy a utilizar dos cucharadas de vinagre balsámico, este es de origen italiano, un buen sustituto puede ser un vinagre de manzana. Hierbas italianas secas, esta es una mezcla de tomillo, albahaca, romero, mejorana y orégano. Puedes utilizar algunas de ellas si no las tienes juntas. Ahora un diente de ajo, a mí me gusta rallarlo porque sale más finito, puedes igualmente picarlo. Voy a agregar sal y pimienta, recuerda que los ingredientes están saliendo aquí abajo. Agrego dos cucharadas de aceite de oliva y ahora a mezclar. Los condimentos, las hierbas aromáticas y los cítricos añaden mucho sabor a la comida para hacerla más saludable. Ahora mira qué sencillo, voy a anotar en una bolsita plástica la fecha y el sabor que le voy a dar a este marinado. Tengo un kilo 200 gramos de pechugas de pollo, voy a poner 400 gramos en la bolsa y ahí voy a verter este marinado. Vamos a masajear un poco las piezas de carne y estará listo para llevar al congelador. Vamos a agregar mucha frescura al segundo marinado iniciando con la ralladura de una pieza mediana de limón. Después agregamos el perejil, aquí ya está seco, lo voy a picar finamente hasta obtener dos o tres cucharadas. Vamos a agregar cebolla y ajo en polvo. Recuerda la cocina se adapta y si no tienes perejil puedes utilizar un poco de cilantro. Ahora comino molido, voy a agregar pimienta y sal. Integro todo muy bien. Ahora añado el jugo de dos piezas de limón y dos cucharadas de aceite de oliva. ¿Viste que fácil es hacer un marinado muy fresco? Una vez que está listo mira nada más esta textura. Nuevamente pongo la fecha y el nombre del marinado y voy a colocar 400 gramos de pechugas de pollo. Otras opciones para esta receta puede ser pescado, milanesa de cerdo o milanesa de ternera o de res. Masajeamos y ya está listo. Y si te gustan los tacos al pastor, mira que fácil vas a poder preparar un marinado. Además rapidísimo, ralladura de una naranja. Ahora voy a colocar el jugo de dos piezas de naranja. Y empiezo con los condimentos páprica o pimentón dulce, chile ancho en polvo o algún otro aji picante, comino en polvo, mi secreto, clavo de olor en polvo, un octavo de cucharadita, nuevamente cebolla en polvo y la ralladura de un diente de ajo grande. Ahora voy a añadir dos cucharadas de aceite de oliva. ¿Te está gustando este video? Me ayuda muchísimo si me regalas un like. Vamos a mezclar todo muy bien. Agrego sal, mezclamos y quiero mostrarte, mira esta consistencia de sabor que tenemos aquí. Nuevamente la bolsa. Ya agregué el nombre de pastor o Tex-Mex y vamos a verter el marinado. Estos marinados, una vez listos, se conservan en congelación hasta por seis meses. Ahora voy a cocinar las piezas de pollo en una parrilla o en una sartén. Y por favor quédate hasta el final porque voy a mostrarte las combinaciones que puedes hacer. Mientras el pollo se cuece por cuatro minutos a flama media por lado, te voy a comentar cómo descongelar las piezas. Si sales por la mañana a trabajar, baja la bolsa del congelador y déjala en la heladera. Estará lista y descongelada de forma segura para cocinarla por la tarde o por la noche. Vamos con la primera cena. Tengo una taza de col blanca o repollo que voy a saltear por dos minutos a flama alta. Voy a agregar una pizca de sal. Quiero conservar los sabores naturales de los vegetales y así bajar también la cantidad de sodio. Viste que agregué una pieza de zanahoria que rayé. Salteo por dos minutos más y estará lista la primera base. Ahora, tengo cebolla blanca mezclada con cilantro y un poco de piña picada. Claro, ya lo sabes, voy a preparar los taquitos al pastor. La carne estuvo reposando por tres minutos y la coloco en las tortillas. A la base del salteado de col y zanahorias, añado pepino. Esta es una opción muy baja en calorías, saciante y alta en fibra. Aquí coloco el pollo con limón y perejil. Y en esta última opción, con sabor italiano, voy a acompañarla con rodajas de tomate fresco y queso mozzarella. Estas ideas son aptas si estás en meta de adelgazamiento, si quieres bajar niveles de colesterol y triglicéridos o si llevas una alimentación para hígado graso. También si padeces diabetes y son excelentes para después de entrenar o hacer ejercicio.